Hola, hola, hola a todos. Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video acaba de salir un nuevo código para Free Fire. Así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. De verdad, les invito a que se suscriban ya que nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100,000. Así que confío en ustedes. La meta de este video será de 700 likes. Así que si tú estás viendo esto pícale al botón de likes y pues por qué no activa todas las notificaciones. Quería decirles algo y es que últimamente en las preguntas o en los comentarios que suelen hacer es que me dicen que quieren que promocione sus canales de YouTube, que promocione sus cuentas de Instagram, que promocione su cuenta de Facebook y pues si tú quieres que promocione en alguno de mis videos, historias o cosas así alguna de tus redes sociales simplemente envíeme un mensaje por mi Instagram que se los estaré dejando acá abajo en la descripción y así de sencillo pues te ayuda a hacer lo que es esta promoción. El código que acaba de salir de verdad está súper épico se los estaré dejando acá abajo en la descripción. Así que simplemente puedes ir acá abajo en la descripción ahí te va a salir en la primera línea canjear código o conseguir código le das clic y ya simplemente puedes copiar lo que es el código y pasarlo a la página de Garena. Ahora, lo más probable es que ahorita cuando te metas es que la página esté caída o si quieres iniciar sesión con tu cuenta de Facebook o cosas así no te va a dejar así que no te preocupes si es que no te funciona ahorita el código es normal porque todos están canjeándolo así que por eso es que debes de suscribirte activar las notificaciones para que traigamos los códigos lo antes posible así que pues como les mencioné el código estará abajo en la primera línea y tranquilo si es que te sale algún error lo puedes intentar media hora después una hora después y te aseguro de que sí o sí lo vas a canjear así que yo hasta acá iré dejando este video es un video súper sencillo súper rápido y antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es ese tremendo videazo y me comentes hey vengo del video de cómo conseguir códigos para Freebar o canjear códigos o cosas así así que comenta y en uno de mis próximos videos te mandaré un saludillo por allá así que nos vemos en la próxima chau chau